11 con 20 de la mañana, vamos a revisar ahora otro de los temas que ha cruzado la semana y es la demolición de casas de personas vinculadas al narcotráfico en la Florida. El senador Jaime Naranjo, el diputado Naranjo, dijo que es un show mediático esta decisión del alcalde Rodolfo Carter de la Florida de demoler estas viviendas. Vamos a conversar con el Edil, con el Rodolfo Carter, ¿cómo está? Buenos días. Me confundí, dije Carter, como alguien dijo por ahí, Franco París, ¿cómo se pronuncia su nombre? En Chile se dice Carter y mi nombre es Rodolfo, por tanto Rodolfo Carter. Ya, muy bien, pasemos ese impas. A ver, hablemos de esto, que es un tema serio, es un tema que ha tenido mucho revuelo, porque además, claro, las críticas de Naranjo respecto de este show televisivo, ¿cómo lo dijo? ¿Cómo las enfrenta usted? Hay que prestarle mucha atención al senador Naranjo porque él sabe mucho de espectáculo. Es un gran maestro de espectáculo, de circo pobre, pero es un gran maestro de espectáculo. No olvidemos que el senador Naranjo, cuando fue interpelado por sus parientes contra el lado del Congreso, le dijo a la Cámara, ¿pariente en qué sentido? Espectáculo. Luego habló durante 8 o 10 horas en la Cámara de Diputados para permitir la acusación constitucional contra el presidente Piñera y para que fuera a llegar el diputado Jackson, que estaba con COVID. Es un espectáculo que duró Ochoa. Alcalde. Por tanto, alguien que sabe de shows, que sabe de shows, de mala calidad, pero que sabe de shows, debe ser el senador Naranjo, por tanto, es alguien tan pequeño, que siempre está sacando cuentas alegres para él, para poder asegurar, la verdad, es poco lo que se puede decir. De shows, Naranjo es un maestro. Sí, alcalde, pero más allá de este mensaje, más allá del mensajero, vayamos al trasfondo. Hay quienes también hablan de una movida política por parte de usted para esto. ¿Cómo usted le garantiza a los vecinos de la Florida que esto va más allá de una movida política? Lo que pasa es que es de un nivel de pequeñez tan grande. Mire, haberlo hecho en plena época de incendios, cuando toda la agenda estaba en los incendios, demuestra que es sincero. Nosotros decidimos hacerlo tiempo atrás. Dijimos que iban a ocurrir ciertos plazos, lo que teníamos que notificar para cumplir con la ley. Y lo hicimos cuando el país estaba concentrado en los incendios. Lo más probable es que esto no hubiese sido noticia porque el país estaba pendiente de los incendios. Y lo hicimos, ¿por qué? Porque había que cumplir. Los que hacen cálculos electorales, los que inauguran hospitales falsos, son ellos los que critican. Los que hacen shows para la tele, son ellos. Los que dicen que van a perseguir a los delincuentes de por el aire, mar y tierra, que los van a perseguir como perros, son ellos. Aquí lo que nosotros hicimos fue cumplir. Nos dijeron, ok, hay que notificar, hay que ir a cumplir con la ley día a día, y ese día caía esta semana. Desde el punto de vista, por así decirlo, del espectáculo, no era una buena semana porque el país completo estaba pendiente de los incendios. Lamentablemente, lo que vino a demostrar el operativo de las viviendas, es que la agenda de seguridad es tan importante para los chilenos que pasa por encima de todo. Y eso no tiene nada que ver conmigo ni con show. Es la clásica envidia del político mediocre como Naranjo, es la clásica cálculo electoral penca de la izquierda, que cuando lo hacen ellos es idealismo, principio, pero cuando lo hace alguien que no es de su idea, es populismo, show. Pero lo único relevante, míralo usted, Carlos, usted vio la agenda de la semana, hablamos con razón de los incendios, es una tremenda tragedia que acaba de ocurrir. Y nosotros hicimos esta operación porque se cumplió el plazo. Si hubiésemos hecho un cálculo, por así decirlo, mediático, no lo tendríamos que haber hecho ahí. Lo hicimos porque había que cumplir. Y la agenda giró completa hacia acá. Entonces no tiene nada que ver conmigo, ni ningún plan. Es simplemente porque la agenda de seguridad de los ciudadanos es lejos la más importante. Alcalde, pero bueno, más allá del tema comunicacional, hay un trasfondo que tiene que ver con el combate al narcotráfico, el combate al crimen organizado. Yo estaba viendo cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito hace semanas nada más. Y está la Florida dentro de las comunas donde más ha aumentado el crimen organizado con un 13,08% solo detrás de Cerrillos en la región metropolitana. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo le garantizamos que esta política de demoler casas va a permitir que bajen esas cifras que han ido al aumento en la Florida respecto del combate al crimen organizado? Carlos, usted es un periodista ahí informado y sabe perfectamente que el alcalde de la Florida no es el presidente de la República ni el presidente de la Corte Suprema, ni siquiera es el fiscal nacional. Entonces está haciendo la pregunta equivocada y hay que decirle a los ciudadanos que están viendo este programa que el alcalde no dirige a las policías, el alcalde no dicta leyes ni sentencias a tribunales. Aquí usted esa pregunta se la tiene que hacer al presidente Boric, al ministro del Interior, al ministro del Interior, al presidente de la Corte y al fiscal nacional. El alcalde, como lo dijo, mire, a propósito de políticos de centro izquierda, el alcalde Maldonado, ministro de la Presidenta Bachelet, expresidente del Partido Radical, alguien que no comparte mi idea, dijo hace un par de días atrás en un gesto muy generoso, el alcalde, refiero a mí, ha hecho todo lo que puede, hasta ahí puede llegar, porque tenemos facultades en lo territorial muy restringidas. Nosotros utilizamos la Ley General de Ufamismo y Construcción para pegarle a los narcotráficos antes de esa carga. Sí, alcalde, pero usted... La gran política general contra el narcotráfico pasa por decisiones del Estado Central que no se han tomado en nuestro juicio. Pero, pero, insisto, usted demuele casas, usted ha demolido esta casa, va a demoler 10 más, con el contexto de que hay narcotraficantes que están operando en base a estos centros que son estas casas. No, no es agredido. Usted no está haciendo un secte local, le ayudo para que no regrese el Estado Central. No, lo que pasa es que usted lo que hizo finalmente fue apelar a una ley de construcción irregular, apelar a una ley de vivienda y en base a eso está demoliendo. Pero esa casa, usted lo ha dicho en los medios... Déjeme contarle para que no repita esta información que usted de buena voluntad Estoy repitiendo lo que ha dicho usted toda la semana. No, esto se ha escuchado mal, Carlos. Cuando nosotros nos juntamos con el Ministerio Público, con la fiscal Lorena Parra, le doy el nombre para que le dé claro y no lo repita, la fiscal Lorena Parra, que es la jefa de la Fiscalía Oriente, nos transmitió que había un problema concreto de que las casas de narcotraficantes una vez que estaban detenidos quedaban a disposición de los mismos narcotraficantes o de otros que les disputaban el terreno. Y en un trabajo conjunto que es como debe funcionar el Estado, la fiscalía nos transmite estas preocupaciones y nosotros desde la Municipalidad como el director de obras estudiamos el tema y le decimos mire, aquí hay un espacio con la Ley General de Economía y Construcción de votarles a presiones ilegales. Por tanto, no es una idea del alcalde que se le ocurrió un día que andaba pensando cualquier cosa, es el diálogo entre dos instituciones donde la Fiscalía nos dice aquí hay un problema concreto, logramos meter presos al narcotraficante pero el barrio sigue perjudicado por la acción de los narcotraficantes. ¿Qué podemos hacer? Y desde la Municipalidad llega la respuesta. Una vez hecho eso, Carlos, echamos a andar el proceso administrativo, se notifica y empezamos a demoler, 19 en total van a ser 20 casas que están en esta línea. Ahora, para ir de fondo al tema, esta es la solución de todo el problema narcotráfico pero por el amor de Dios nadie creería eso. Esta es una medida más pero además ¿sabe por qué provoca tanta irritación en el mundo de la ultraizquierda? Es porque la gente valora mucho que algo se empieza a hacer si la gente no es tonta, la gente sabe que por una casa demolida no se acaba el tema pero por fin algo empieza a pasar solo darte un dato Carlos para que lo tengas a disposición de tu trabajo. El primer día cuando empezó la demolición nadie quería hablar de los vecinos, nadie se podía hablar porque estaban todos con miedo. Tú le puedes preguntar a los reporteros de televisión que estaban ahí. Al día siguiente pasaron dos cosas. en la noche empezaron a llegar los narcos a dar vueltas sobre las casas y decirles bastardo lo llaman a ver. Bastardo es la forma en que se refieren a la gente que cumple la ley. Y lo segundo es que al día siguiente en el punto de prensa Tuluco y Teper llegaron 20 vecinos con la decisión de hablar porque lo potente de estos gestos que te repito no son el fin del problema es que la gente empieza a perder el miedo. El drama del narcotráfico es que la gente vive con miedo y nadie se atreve a hablar. Alcalde pero a ver ok usted me dice que no es la relación directa esta demolición y que no tiene que ver necesariamente con una medida absoluta para terminar con el narcotráfico pero yo le pregunto entonces a partir de esta demolición ¿cuál es su idea respecto de recuperar espacios públicos de recuperar barrios? Porque por ejemplo ese terreno donde está esa casa sigue siendo propiedad del mismo dueño del mismo persona relacionada con el narcotráfico del que hemos estado hablando ¿no? No, desde luego mire nosotros desde el punto de vista práctico la recuperación de los terrenos no solo tiene que ver con demorar casa se trata de recuperar plazas públicas en los últimos 10 años la Florida ha aumentado casi un 100% la cantidad de áreas verdes incorporadas en la exposición de los vecinos pero usted comprenderá Carlos usted lo sabe que es un periodista talentoso que mientras tengamos policías que no son respetadas y tribunales que no condenan delincuentes es bien difícil lo que cualquier autoridad territorial cualquier alcalde o alcaldesa puede hacer y usted le pregunta al alcalde del Partido Comunista y al alcalde de la UDI le va a decir lo mismo tengo facultades limitadas para poder defender el espacio público porque efectivamente el día de los tribunales están funcionando mal y los carabineros y la PDI están atados de mano lo que no implica que no tratemos de hacer cosas como por ejemplo en este caso en particular vamos a cerrar de hecho ya se está cerrando con un cierre perimetral sólido la casa sigue siendo propiedad de esta persona hasta que el Estado no la remate y ese es un gran drama Carlos ojalá usted lo pueda admitir también en otra entrevista sería una gran propuesta del presidente Boric y para el Parlamento que hubiese una modificación legal que le permitiera al Ministerio Público o eventualmente a las mismas municipalidades tomar el control más pronto de estas casas y no esperar al final del juicio cuando se hace el juicio civil es un tema técnico que permite rematar la casa pueden pasar 8 o 10 años usted ha visto lo que pasa con las nulidades de los juicios que se vuelve a partir todo de nuevo aquí lo que se requiere es pronto recuperar la casa tomar el control y eventualmente entregarla con una sede comunitaria eventualmente para otras personas que no tienen casa pero el día como estamos en esta opacidad vale decir en esta falta de ley lo que hace la Municipalidad de la Florida y te doy firmado a Carlos que lo van a empezar a hacer alcalde de distintos colores políticos eso le iba a preguntar eso le iba a preguntar tú crees que Jorge Cristal piensa igual que yo que el alcalde de los altos pisos piensa igual que yo no piensan igual que yo pero tienen los mismos problemas y se dan cuenta que frente a estos problemas tienen que actuar con muchas ideas ya alcalde eso le iba a preguntar porque estoy leyendo estoy leyendo bien textual palabra suya esto senta un precedente dice para que no me diga que leí mal o que escuche mal estoy leyéndolo aquí mismo usted pudo hablar con otros alcaldes ya ¿hay algún otro alcalde que usted nos pueda decir quiero hacer la misma idea que haya conversado con usted? primero Carlos no se ofenda cuando le hago es bien fácil porque probablemente yo no he explicado bien y lo estoy repitiendo de nuevo no se preocupe por tanto no lo tome así lo segundo es evidentemente he hablado con otros alcaldes pero quiero decirle con alta claridad que no voy a ponerle la presión a nadie primero porque esto requiere competencias técnicas que tuviste el despliegue que tuvo la municipalidad fue muy potente porque teníamos que hacernos cargos de niños había que tener cuidado con la demolición el tema de la seguridad no es un dato menor y te quiero decir algo bien concreto alguien me dijo el otro día no como amenaza sino que como una preocupada por mí me dijo ten cuidado porque puede que haya una bala guardada para ti con lo que estás haciendo cada alcalde o alcaldesa tiene que ver si está dispuesto a hacerlo porque evidentemente hay un riesgo si esto es real si por eso cuando el show circense de Carajo se olvida de algo que es bien brutal yo inventé el narcotráfico yo inventé las casas de narco es un show lo que está ocurriendo en Chile cuando matan a los policías todos los días es un show cuando se acuestan gente y queman mujeres en los cofres de los autos probablemente el señor Naranjo como vive en el congreso vive en un mundo distinto pero los chilenos saben que el verdadero circo trágico donde muere gente y donde no hay payasos sino que hay sicarios es esto y por tanto tomar esta decisión de enfrentarlos tiene un riesgo ahora creo yo francamente lo he conversado con varios alcaldes y te vuelvo a decir con alcaldes que son de sus ideas distintas en esto nos une todos igual que la pandemia que tuvimos todos de acuerdo con enfrentarla en este caso esta es la otra pandemia este es un terremoto que todos los días nos está matando por todos lados ahora que las ideas que uno tiene son perfectas por supuesto si yo no soy perfecto en ningún caso pero he puesto sobre la mesa una herramienta que mueve la aguja que no es la definitiva no es la única tal vez ni siquiera la mejor pero es algo que hoy día los vecinos valoran mucho porque necesitan saber que finalmente por una vez los malos pierden si lo dramático Carlos y tú lo sabes porque cubres este tipo de noticias la sensación de la gente es que los delincuentes nunca pagan entran a la cárcel nunca y cuando lo hacen siguen haciendo sus negocios con pelotas de tenis cargadas de cocaína con teléfonos celulares que se llegan a estafar y manejan los negocios con control remoto dime por favor no hablemos de Naranjo y su show hablemos de los anónimos ciudadanos que viven con miedo todos los días esa es la dura realidad y te quiero decirlo se acaba el tiempo de las explicaciones estamos viviendo el tiempo de las consecuencias son ellos o somos nosotros ya pero respecto de eso entonces usted dice no es la primera casa vienen 20 más a qué investigaciones responden esas otras 20 casas se lo pregunto alcalde para que no quede la sensación de que esto va a ser una demolición en serie discrecional que tienen que haber pruebas de fondo tienen que haber antecedentes tiene que haber una correlación también de investigación con fiscalía con la policía de investigaciones porque hablamos de crimen organizado ¿a qué responden esas siguientes casas para que no quede la sensación de que va a ser discrecional? ¿te acuerdas que unos minutos atrás te expliqué que los que nos habíamos reunido con la fiscalía cuando nos reunimos con la fiscal Alparra con el fiscal Navarro porque ninguna de estas cosas tienen que ver con que el alcalde cree de chérif y andan abotando casas porque se nos toca esos ridículos si los alcaldes tenemos que cumplir con la ley en esta conversación con la fiscalidad el fiscal de MT0 nos entrega un listado de 20 casas que están sometidas a investigación 20 para que quede bien claro cuando lo puedas comentar de nuevo esto no tiene que ver con que a uno se le ocurrió por favor si es una locura nadie puede hacer eso en Chile el fiscal nos transfiere está en mi teléfono de hecho el documento formal del Ministerio Público dice acá están las leyes sometidas a investigación con ley 20.000 y nos entregan la ubicación la dimensión la georreferenciación de modo tal que todo lo que hagamos tiene que ser al amparo de la ley y te agradezco la pregunta final porque vamos a actuar con la ley nada más que la ley pero tampoco nada menos que la ley aquí en Chile no se necesitan tantas mesas de diálogo de conversación mesa de seguridad lo que se requiere es voluntad de hacer las cosas y aplicación de la ley ahora hay algunos concejales de la misma comuna ahí en la Florida estaba leyendo Marcela Bedrapo que dice que el mayor favor que se le puede hacer a un narcotraficante es darle a publicidad y que con esto usted le ha dado mucha publicidad a la banda de los macacos que los recursos debiesen destinarse más a la recuperación de espacios públicos pero esto lo hemos estado conversando también y usted dice que van hacia esa medida pero ¿cómo toma usted? por ejemplo esas palabras la concejala del Partido Comunista está condenada por el júri de calumnia fue suspendida de su cargo por cometer ese delito en contra de un funcionario por tanto no le puedo dar mucha traducción a una persona que está condenada por tribunales de justicia máxime si no le han pedido de un funcionario que aunque hubiéramos encontrado la pura del cáncer y hubiéramos resuelto el hambre en África ella hubiera encontrado que está malo o sea está tan equivocada que los narcotraficantes lo que menos quieren es publicidad un mafioso que necesita silencio oscuridad que nadie sepa dónde está por tanto la concejal del Partido Comunista ella vive probablemente en una realidad paralela no le puedo dar mucha credibilidad a sus afirmaciones y los ciudadanos que están aceptando si hay otros concejales que le han pedido explicaciones por otros temas que ligan a la municipalidad dicen usted está tratando de esconder de ocultar lo de por ejemplo el presupuesto de la Cormudev de educación de las explicaciones por los 2.500 millones del presupuesto de la Cormudev con este tema ¿cómo le responde usted? mire la verdad que esa es una cosa bastante curiosa porque lo que yo señalé en ese concepto municipal es que la utilización de cualquier recurso municipal para campañas políticas está reñida con la ley y que yo no lo voy a tolerar están las actas y lo que se refiere a este fondo de 2.500 millones tiene que ver claramente con una explicación que el Consejo le pidió a la Secretaría General de la Corporación y que se entregó por escrito y se resolvió completamente exactamente a lo revés mire era previsible que cuando uno toma estas medidas traten de distraer la atención con cualquier cosa ridícula absurda en donde yo claramente he sido clarito como el agua en la Florida no se acepta por ningún motivo menos ahora que estamos en esta batalla contra el narcotráfico que cometamos cualquier error que pudiera cuestionar la decisión que tenemos de enfrentar al narcotráfico Alcalde brevemente ¿cuál puede ser entonces? a partir de la demolición de casas usted dice se siente un precedente es una forma de combatir el narcotráfico deben haber muchas más pero ¿cuál es la próxima política que usted planea para recuperar espacios públicos en la Florida? mire primero es terminar esto esto es lo primero que tenemos que terminar y básicamente lo que corresponde ahora en los entornos donde han estado ubicados estas viviendas que han sido tan nefastas para el daño y la seguridad de las personas es la recuperación del entorno con actividades concretas de hecho ya la municipalidad está instruida que en esta zona donde se demolió esta casa tengamos actividades de recuperación de la comunidad ¿qué significa eso? operativos médicos actividades deportivas culturales animación con los niños y lo segundo es una revitalización del barrio con obras municipales áreas verdes iluminación pavimentación porque lo que se trata finalmente es recuperar la entidad del barrio que durante mucho tiempo estuvo controlado por los narcos y no por los ciudadanos Alcalde nos quedan unos segundos pero quiero cambiarlo solamente brevemente de tema respecto de lo que ocurre con la canciller Antonio Rajolo usted ha sido muy crítico de lo que ha ocurrido con ella de su ausencia en el momento de los incendios de las vacaciones que ha interrumpido y ahora llegó finalmente ¿cuál es la visión que tiene usted ahora? acaba de decir ella que tomó una decisión personal de volver que no se lo pidió el presidente y que ella siguió de todas formas en vacaciones de manera telemática coordinando todas las acciones respecto de lo que podía hacer cancillería en torno a la recepción de equipos internacionales en términos humanos lo encuentro muy tremendo porque debe ser muy doloroso para ella yo tengo una gran simpatía por una mujer que representa a Chile una de las más grandes dignidades que sea la canciller me gustaría tener una canciller que representara a Chile con distinción con elegancia con mucho talento no es el caso hace mucho rato la cancillería viene dando un espectáculo bien lamentable no solamente por los últimos dichos que escuchamos en las grabaciones sino por un muy mal manejo creo yo que el presidente Boric tiene que tomar una decisión rápido finalmente también por la misma persona la ministra como ser humano está expuesta permanentemente a las críticas creo yo en todo caso que los incendios no deben frenar la decisión a propósito de cortinas de humo los incendios no pueden ser una cortina de humo para tomar una decisión muy de fondo de un gobierno que está haciendo algo que se le acaba el tiempo de un gobierno que está paralizado hace mucho rato y que más allá que a mí no me guste que tengo una mala opinión política el presidente Boric es el presidente de todos los chilenos y este es el gobierno que debe cuidar a los chilenos por tanto si está haciendo agua en un área tan delicada como las relaciones internacionales es la hora que el presidente asuma su responsabilidad y cumpla con su juramento de defender Chile y de gobernar de lo mejor posible con la mejor estación Alcalde Rodolfo Cártel muchas gracias por aceptar la invitación a conversar estos minutos con Televisión Noticias muy de aquí chau chau nos vemos chau chau